Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, continuamos. Causó revuelo en las redes sociales el fin de semana, José. Bueno. La posición del presidente Luis Abinader con relación a las tres causales del aborto. Pero él no decía eso en campaña. El PRM tiene una posición clara y fue lo que dijo el presidente de la República, José. El presidente en campaña no habló de ese tema. El partido, de manera institucional, dijo, estamos de acuerdo con las tres causales. Y él ha refrendado eso. No es nada nuevo. Para mí no es nada nuevo. Y el país lo sabía. Bueno. Que ellos están de acuerdo con las tres causales. Bueno. Entonces, eso ha creado un revuelo. Las iglesias. No, ahí había Masaya tirando fuego. La sociedad civil. No, Masaya, imagínate. Pero que Masaya no pare. Ah, pero que no pasa. Ajá. No vengan a decidir por una mujer. La mujer es que tiene que decidir sobre su cuerpo. Ajá. Y más, sobre todo, cuando existen esas tres causales que son precisas, que las tengo por aquí. Las tengo por aquí para no estar. Nutra a la gente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando. Las tres causales. Oiga, ¿cuáles son? Uno. Producto de una violación o incesto. Cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. La madre. Y por malformación incompatible con la vida. ¿Sencillo? Va a ser un científico, un doctor que va a decir, no hay viabilidad en ese efecto. Porque no es que ahora que todo el mundo va a salir. Hay que abortar. Hay que abortar. Ahora, ¿tú sabes que es lo que viene atrás de él? Lo están abortando como quiera. En los patios. Por eso las mujeres se están muriendo. Pero te voy a decir una cosa. Lo están haciendo de manera clandestina como quiera. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Cuando tú le des la libertad de hacerlo, aquí hay gente que se va a agarrar de eso. Es que lo están haciendo como quiera, José. Y se están muriendo las mujeres. Pero ya embuste. Embuste. Es una limitación, esa vaina. Que no. Aquí hay muchísimas clínicas que lo hacen. Pero si le dan libertad a las clínicas aquí. Oiga, a médicos que son carniceros. Oiga, no va a llevar el diablo. Lo están haciendo sin un marco legal. Lo están haciendo en los patios. David. O usted no sabe del acito T. Pero eso es como la droga. Usted no sabe del acito T. Pero eso es como la droga. A la hora que aquí. Ay, que no, que ahora. Aquí se vende droga. Cuando liberen. Dejen que liberen. Legalicen. El que mete droga va a meter. El que no, no va a meter. Que defoque la presa. Así usted va a ver. Defoque la presa. El que mete va a seguir metiendo. Y el que no mete ni le gusta eso. No va a meter. Ay, sí. Hola. Hola. Adelante. Buenas. Adelante. A la orden. Le escuchamos. Hola, David. Felicidades, José. Gracias igual. Con respecto a lo del aborto. Esos causales. Acepten. Yo soy vieja como ginecocetra. Y eso se aceptaba. O sea que ellos no están haciendo nada nuevo. Eso es viejo. Cogí ahí. O sea de cuidar a la madre más que al feto dependiendo si hay problema. Entonces que hablen claro. Y con el cambio que le están haciendo, David, está bien. Pero si hay una ley y yo te acuso porque se lo hiciste a mi hija, tú vas a ir preso. Pero si no, no vas a ir preso nada. Ya. No, no, que pongan una ley, que eso no debe de ser, la gente no debe de morir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para eso están los métodos, para no tenerlos. ¿Qué palabra? Quieren ser los métodos. ¿Usted quiere acostarse conmigo? Bueno, pues entonces. Asuma la consecuencia. En ese caso, doctora. Asuma la consecuencia. Doctora. En el caso, en el caso de violación. En el caso de incesto. Porque eso es lo que hay que regular. Ahora, si yo tengo una relación con una dama. Ajá. Consensuada. Y tenemos, ¿verdad que si un embarazo, ¿qué hay que hacer? Sí. Tira para adelante. Claro. Tira para adelante. Claro. En ese caso, la ley no te puede repardar. No, jamás. No te puede respaldar. Ahora, si hay un incesto, si hay una violación. Si el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Porque son científicos los doctores, José. No es adivinando. Yo sé. No es adivinando. Aquí es adivinando. No es adivinando. Aquí es adivinando. No, no. Aquí es adivinando. En todas partes del mundo. Usted sabe el negociazo que es eso aquí. José. Oye, aquí hay un grupo de médicos. ¿Qué hace rato que andan buscando que le legalicen el aborto más exácezco adecuado? En el mundo quedan como cinco países. Oye, hermano. Y nosotros somos uno de ellos. Pero, hermano. Estamos en la época de la caverna aquí. No, hermano, todavía. Decidiendo. Pero por eso mismo es que hay que tener cuidado. El patriarcado decidiendo por el cuerpo de la mujer. Pero por eso mismo es que hay que tener cuidado. Porque ahorita se agarran de la ley para provocar abortos. Pero que la causale. Se van a agarrar de la ley. Es que las causales son claras. Y los doctores lo saben. ¿Cuándo arrepentirán? Que van a ir presos. Pero ¿cuándo arrepentirán? Mire. ¿Cómo que no? Presos ya. A mí, pero... El ministerio público que lo somete y ya. Sí, como Carlos Senador es preso. Por todo la valla de la candidatura. Chacho. Pero en 50% y 50%. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque lo que hay que aplicar la ley, primeramente. Sí. Y punto. A los actos de la mujer. Porque oye, oye lo que pasa, David José. Hay muchas mujeres casadas y solteras y de la vida alegre. Que se provocan el aborto. Y van de que con un sangrado a la clínica. Pero para que le terminen el aborto. Pero, pero, cariño. La que provoca eso se puede determinar. Eso es sencillo. Oye. Hay que darle seguimiento. A ver, la veracidad del caso. Pero, mi amor. ¿Entiendes? Un médico te dice cuándo es provocado y cuándo no. David. Eso no. No hay que ir a la NASA. Pero hay que hay médicos y clínicas que se... El factor económico que aquí, papeleta mata a menudo. Para quedar todos... Ya, me entiendo. Pero que se están yendo a otros países a hacérselo. Pero que se va a hallar el problema de ella. Lo que tienen el dinero se van a ir a cualquier parte del mundo donde sea legal. Problema de ellos. Entonces, ¿tú quieres que las mujeres sigan muriendo en los patios? No, 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 no. Lo que no queremos es prácticas de abortos masivos y legales en el país. No. Porque, acuérdate que aquí no hay... Entonces, ahora, amigo, existe prácticas masivas y legales en los patios. Pero claro que... Existe hoy. Pero tú puedes caer preso, por eso. Y vas a caer preso si lo haces también. No me digas. Cuando haya una ley. ¿Para qué es la ley? Tengo una pregunta. ¿Cuál ley? La que vamos a aprobar ahora. ¿Tú sabes para qué es la ley? Aquí ve. Para eso es la ley. No, no. Para eso es la ley. Usted no puede disponer del cuerpo de la madre porque usted le dé la gana. No. Buenas tardes, David José. Bienvenido, hermano. Primera vez que no estoy de acuerdo contigo, David. Gracias. El único que tiene derecho que está la vida es Dios. El presidente no es quien para... ¿Para quitar la vida? ¿Cuántas hijas tú tienes? Yo tengo dos hijas. Es verdad. ¿Qué pasaría si un maleante esté en la viola una mañana saliendo a la universidad? Queda embarazada. Yo consulto con ella. Y punto. No, 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 no. Y punto. No, 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 no. Es que para tú dar tu opinión en este programa, tú no consultaste con ella. Yo quiero tu opinión. Pero por eso mismo te consultaron. Yo quiero tu opinión antes de consultar con ella. Hermano, tengo que consultar con ella porque yo no sé si es que la violó o tiene alguna enfermedad grave. Tú me entiendes. Exactamente. La hizo a ella. Y si quedó embarazada, entonces ahí se autoriza. Pero no como esta muchachita, el que va en preña y quiere matar a ese muchacho de una vez. ¡Pum! Pero que yo no estoy hablando... ¡Venlo ahí! Oye, yo no estoy hablando de las muchachitas que quedan embarazadas. Yo estoy hablando en base a tres causales precisas. Pero yo te entiendo. No me hables fuera de ese marco. Pero tú sabes que es lo que trae todo eso a la hora que se legalice. Es que lo están haciendo como quieran. Pero lo están haciendo ilegal y puede caer preso. No hay una ley que lo proteja. Porque a la hora, ¿qué médico te va a justificar ahorita? Para eso es la ley, José. No, no, no. La ley es para eso. Aquí hay médicos en este país que están locos que se apruebe eso para hacer abortos a granel en la clínica. Es que esos médicos lo están haciendo como quieran. Hay médicos randereros. Y no hay un marco legal. Ajá, y entonces ahora se lo vamos a legalizar. Le vamos a dar el derecho. Porque ahorita, ¿quién diablos? ¿Cómo tú le pruebas a un médico que era un niño con problemas? ¿Cómo tú le pruebas que era una violación? ¿Cómo tú le pruebas que era una violación? ¿Cómo que no? ¡Mire! ¿Cómo que no? ¡No, hombre! ¿Cómo que no? ¡No, hombre! Se justifican. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Aló, David! David, estoy de acuerdo con José. Gracias. José no puede. José tiene la razón. No, 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 no. Él tiene un punto de vista. La razón no la tenemos ninguno. ¿Y si es una violación? ¿Y por qué ese niño no puede nacer? Si él no sabía que lo iban a fabricar. Tú lo que tienes que hacer es, cuando nazca, llevártelo para tu casa o la iglesia que lo adopte. Pero hay mucha gente que se lo lleva. ¡Óyeme! Y lo más probable es el mejor que va a salir. Tú lo que tienes que hacer es llevártelo para tu casa cuando ese muchacho, fruto de una violación nazca. Pero cuando tú adoptas un niño. Y los que se le muere la mamá en una sala de parto. ¡Van! Y los que se le muere la mamá en una sala de parto. ¡Eso es otro caso, mi amor! No, 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 David, David. Y cuando hay gente que... José, José, tienes que verte en el escenario de esa madre violada. Vamos a vernos. Pero vamos a vernos. Cuando tú vayas, pero cuando tú vas y adoptas un niño, que tú no sabes de dónde viene. No sabes cuál es la procedencia. Pero tú no sabes si el niño fue fruto de una violación. Tú no sabes dónde viene un niño. Entonces, acéptalo. ¿Qué institución del Estado Dominicano o la Iglesia Católica o las iglesias en este país se hacen cargo del producto de una violación cuando la madre no lo quiere? La gran mayoría. ¿A dónde está? ¿Tú sabes lo que hace Caritas aquí en este país? ¿A dónde está? Ay, pero David, yo te voy a llevar para que tú veas. O sea, incluso nos vamos a otro nivel. ¿Tú conoces a Hogares Luby que está aquí abajo? Pero que es bueno. ¿Qué hace Hogares Luby aquí abajo? Recibe los niños con deformaciones. Y con 30 mil problemas, ¿a dónde los reciben en Hogares Luby ahí abajo? O sea, ¿usted no quiere el igual que los reciben? No me digas. Ah, pero vamos, camina que te voy a llevar. Bien. Bien. Que todos los días estamos en contacto para decir las cosas que le pasan al pueblo. Adelante. Yo quiero decir dos cosas. En esta semana subieron el gas a 122 pesos. Pero los choferes subieron... Eso es parte del cambio. Tranquilo. 5 pesos. Pero no es 5 pesos. Es un 20% que le subieron. Y el gas que estaba cuando ellos llegaron a 90 y pico, estaba a 122. A 122. Entonces, todo lo que hace este gobierno es como una magia que tiene. Es que nadie dice nada. Es como que... Es luna de miel que están con un ladrón con ese señor. Es que no está golpeando. Gracias, hermano. Tenemos que ir. Pero esto está fácil. Lo que hay que hacer es sacar a Hito el 27. Ya el presidente no lo saca. Lo decreto lo firma Binader. Por eso mismo que lo saque. Pero lo estoy diciendo el 27 que se lo lleve con rana. Hola. Te fuiste ahí. Misión cumplida por hoy, José. También que va la cosa. Eso debimos haberlo arrancado antes. Lo arrancamos mañana. Aquí hay tiempo para... A usted. Atención, pueblo. Lo voy a llevar a Hogares Luby para darle una vuelta a David. Para que vaya viendo cómo es la cosa. Yo conozco todo eso. Y usted lo va a llevar a Cáritas. Ya estoy de acuerdo con la ley en torno a las tres causales. Es que después la cogen para hacer lo que le da la gana con eso. Lo están haciendo como quieran, José. No, pueden caer presos. Con la ley no pueden caer. No, no, no. Tienen una justificación para hacerlo. Sí, sí. Óyeme, sin la ley, si un médico se demuestra que hizo un aborto incorrecto, va preso ahora. Y con la otra ley va a ir preso como quiera. Si no ha pegado a lo que dice la ley de las tres causales, va preso. Vamos a justificarlo, David. Sean felices. Nos vemos luego. Misión cumplida. Dale ahí. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Luna TV, Canal 53.